La sentencia al tema dominico haitiano llegó con el ascenso del partido demócrata en las pasadas elecciones norteamericanas. De hecho, hay un mensaje lapidario que Hillary Clinton le envió al actual gobierno y que acá en nuestro país no trascendió. Y en ese mensaje, Hillary Clinton decía de manera escueta, de manera directa, que República Dominicana no podía, no tenía derecho a repatriar a los nacionales de la vecina nación, incluyendo niños. Y por ahí se fue, diciéndonos y aprovechando que Luis Abinader estaba recién enganchado al cargo, cómo nosotros teníamos que manejarnos en el tema migratorio, cual si fuese ella el o la presidente, y no el que recién se había escogido, Luis Abinader. Y usted se sorprenderá ante semejante atrevimiento, un mensaje contundente de Hillary Clinton al recién electo presidente en ejercicio, Luis Abinader, que aquí no se publicó. Ahora bien, si usted se asombra de semejante atrevimiento, tenemos que explicarles qué es lo que está pasando actualmente en la política norteamericana y cómo eso afecta a nuestro país. Miren, el Partido Demócrata se ha casado literalmente con, digamos, el mantra progresista. No sabemos si por convicción o si simplemente por conveniencia electoral, entiéndase. Hacen varios estudios de mercado a nivel político y se descubre que las personas de tendencia progresistas son más activas, van más a las urnas que los conservadores. Ergo, conclusión, lo que conviene es adoptar un discurso progresista. Pero bueno, el punto es que dentro de ese discurso está el tema de la supremacía blanca. Y esto es importante para nosotros porque desde Estados Unidos se dice, sobre todo ahora con el Partido Demócrata en la Casa Blanca, que República Dominicana es una nación ilegítima. Oigan bien, ¿y por qué República Dominicana es ilegítima? Bueno, pues porque se confeccionó, se construyó, se instauró sobre la base de ese supremacismo blanco. Cuando en este caso hablamos de supremacismo blanco, nos estamos refiriendo a los españoles que vinieron acá y acabaron con los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros somos una nación ilegítima sobre esa base, la que nos queda al lado, la que se independizó en el año 1804 por el simple hecho de ser, bueno, el hecho trascendente, ¿no? O a tomar en cuenta, de ser víctimas de los españoles, de los franceses, a ellos sí le corresponde ser reconocidos como una nación que se levantó y se fundó en términos de lo legítimo. Por ahí se van con una historia bizarra, porque, número uno, yo quiero que me digan qué nación en el mundo no se confeccionó sobre la base del choque con otro grupo, y si al final del día no fue el consenso que se dio después, entiéndase, una paz entre el que usurpó y el que quedó sin la tierra en sus manos, para que luego de, se dé el tema de que fulano reconoce a fulano en tal país y viceversa. Y así sucesivamente. Hillary Clinton le envió ese mensaje al presidente Luis Abinader, a pesar de que ella y su esposo vienen a República Dominicana, aunque, por lo visto, sus negocios están en Haití. Eso es lo que me da a entender. Trabajan en Haití y vienen a vacacionar a República Dominicana. Entonces, el Partido Demócrata, que incluso, peor que eso es ver cómo hay dominicanos demócratas que han asumido ese discurso. Y literalmente se puede afirmar que están contribuyendo, como si fuesen caballos de Troya, desde Estados Unidos, a socavar la República Dominicana. Eso es lo más lamentable, porque yo pudiera decir, haya el Partido Demócrata con sus locas teorías. Pero cuando yo veo a un dominicano asumiendo ese mantra, entonces digo, la cosa es grave. Espérate, que este asunto no es paja de coco. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y todo esto viene porque ustedes saben todas las cosas que han pasado en el país hasta este punto. Desde que llegó este gobierno, hay que decir que con el Partido Republicano no vivimos esto. Pero todo esto viene, señores, por el tema del muro. Parece ser que con el muro nos vieron la cara de imbéciles. Parece ser que con el muro nos vieron la cara de idiotas. Porque cuando Manny, el líder de los 30-30, me dijo a mí que el muro se estaba construyendo para darle terreno a la vecina nación, en verdad yo no le quise creer. Pero ya no solo es Manny, ya está publicado en el Nacional. Se publicó en el Listín Diario que la construcción del muro, señores, la construcción de ese muro es arbitraria. ¿Y por qué es arbitraria? Porque se está construyendo sobre terreno de República Dominicana, dándole terreno a la vecina nación, terreno fértil por demás. Según dice el Nacional, estoy citando al Nacional, 840.000 metros. Estoy citando al Nacional. Esa no es una materia que yo domine. Yo soy un ignorante en medición de terreno. Ahora, cito al Nacional, que dice que le estaríamos regalando, si seguimos la construcción actual, 840.000 metros a la vecina nación. Recuerden que aquí se habló de un supuesto Estado tapón, de una nación nueva entre República Dominicana y la vecina nación. Y yo me dije, pero qué pendejo, porque ¿qué terreno tiene Haití para dar? ¿Qué terreno tiene Haití para dar? El que tiene para dar terreno fértil, terreno verde, es República Dominicana. Evidentemente, si a alguien le van a quitar terreno, es a nosotros. Entonces, dicho esto, parece ser entonces que el muro no tenía como finalidad separarnos y protegernos de las hordas de los vecinos. No. El muro, por lo visto, lo que tenía como función era básicamente fijar la demarcación del nuevo país. Un nuevo país que se va a confeccionar, a reconocer, sobre la base de que República Dominicana va a dar terreno. No. ¿Qué me está escuchando? Sobre la base de que República Dominicana va a ceder, según el Nacional, 840.000 metros. Así de siempre. Eso explica, entonces, la ausencia de los equipos tecnológicos, los tanques, los rifles y demás que prometió con bombos y platillos el presidente Luis Abinader. Ahora entiendo, entonces, señores. Ahora yo entiendo por qué eso brilló por su ausencia. Ahora comprendo por qué nunca el presidente hizo esas compras. Vayan a la frontera para que vean ustedes cómo está eso actualmente. Ya lo comprendo. Lo comprendo todo. A este segundo, aún tengo una mínima esperanza de que el muro no sea eso que acabo de decir. Tengo la mínima esperanza. Pero tendremos que ir a la frontera a ver eso con nuestros propios ojos, a ver si es verdad lo que se está planteando. Que nos están tumbando 840.000 metros de terreno de República Dominicana para dárselo a ellos, para que vengan a hacer lo mismo, a acabar con eso. Y cuando con eso hayan acabado, entonces volver con la misma cantaleta. Es decir, entrar hacia República Dominicana. Así van las cosas con este tema del muro y la frontera. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lote Don con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lote Don. El presidente, en una reunión en donde estaba prácticamente todo el cuerpo de ministros reunidos, hizo un chiste. Mencionó los nombres de varios ministros, Milagros Germán, David Collado. Y cuando llegó al nombre de José Ignacio Paliza, dijo a seguidas, y no sé qué busca aquí. Porque en una reunión de ministros, digan ustedes, el ministro de la presidencia, todo el mundo se rió. Y, bueno, imagino que José Ignacio Paliza lo tomó a chiste. Pero, ese tipo de comentarios cercanos a un 27 de febrero no es un asunto que traiga tranquilidad a un ministro. Pero, más allá de eso, y suponiendo que sea una chanza, es una chanza jodona. ¿Y por qué? Porque tal vez, si el presidente hubiese hecho ese comentario a solas, el mismo chiste, pero entre Paliza y él. Algo así como, yo no saqué tu fuiste para allá, déjate tu cosa. Tú eres ministro de la presidencia, de la administrativa, tú no buscas nada ahí, entre ellos dos. Pero, el problema viene cuando lo hace en público, al lado de los demás ministros. Puede ser un comentario ingenuo, pero es un boomerang. Es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque viniendo este chiste del presidente, ninguneando públicamente al ministro en cuestión, en este caso, el flamante ministro administrativo de la presidencia, aquí, esto es básicamente como socavar la imagen del ministro en cuestión delante de todo el mundo. es minar, quitarle, digamos, respeto, no a la figura como tal, digamos, del no, 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 es directamente a José Ignacio Paliza como ministro. Ese chiste, lo que va a hacer es provocar que todo el que estaba ahí presente comience a perderle respeto a José Ignacio Paliza. Eso es lo primero. Ya ven ustedes como un chiste se puede ir transformando en una tragedia. Lo otro es, señores, que se trata del ministro administrativo de la presidencia. No conviene que el resto de los funcionarios del gobierno pierdan respeto de tres figuras. Evidentemente, el presidente, luego está el ministro de la presidencia, y luego el ministro administrativo de la presidencia. Vean ustedes como un chiste, chiste ingenuo, pendejo, se transforma en un tema de Estado. Porque les puedo asegurar que a partir de ahora a José Ignacio Paliza no lo seguirán viendo igual. Olvídese de eso. Y eso a su vez, tratándose del ministro administrativo de la presidencia, puede comenzar a pasar factura en un gobierno que no hace galas de organización en conjunto. En un gobierno en donde, paradójicamente, a pesar de tener un empresario, no luce el asunto como que ellos andan bien coordinados. Han puesto muchos huevos. El 911 es uno de esos huevos que he dicho, oígame, al presidente no le luce el desplome del 911. No, porque eso era algo que funcionaba muy bien en el gobierno pasado. Y era un servicio, o es un servicio, muy querido por la gente hoy día. Yo no quiero escuchar que me hablen de renovar la flotilla al son de 100 o 200 o 300 millones de pesos, porque ya sabré entonces por dónde fue el tiro. pero bueno, a José Ignacio Paliza lo han ninguneado delante del resto o del cuerpo de ministros. El presidente no debió hacer ese chiste. No debió hacerlo en público, por lo que ya dije. a partir de este momento van a irrespetar a José Ignacio Paliza. No lo van a ver con los mismos ojos. Eso no es verdad. Y, bueno, pudiera ser, y yo no sé, que el presidente lo va a cambiar el 27 y como lo va a cambiar le importa un bledo ningunearlo, porque total él sabe que va a colocar otra gente ahí. Puede ser eso también, uno nunca sabe. Ahora, ese chiste de la boca de un presidente, eso no se va a quedar así. Eso va a traer consecuencias y tales consecuencias irán en perjuicio de José Ignacio Paliza hasta ahora ministro administrativo de la presidencia. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda también en las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces